El doctor Prieto y su mujer se ven obligados a marcharse a lo más profundo de la selva amazónica por la codicia de algunas personas. Nunca se imaginaron que lo que allí iban a encontrar fuese algo tan increíble capaz de cambiar la humanidad tal y como hoy la conocemos. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com